La llegada de la empresa Honda a nuestro municipio generará nuevas inversiones en la ciudad. Por esta razón el ayuntamiento se encuentra elaborando en la reestructuración de distintos reglamentos, entre ellos el del Instituto Municipal de Planeación y Estadística, mejor conocido como INIPE, así como en el reordenamiento territorial, para que no se vea ningún tipo de afectación ante la llegada de las grandes inversiones. Redimensionar o nuevamente replantear, como lo estamos haciendo a través del Consejo Directivo del INIPE, o la Junta Directiva del INIPE, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Municipal de Desarrollo, y que ahora precisamente en este año 2012 corresponde hacer las modificaciones, como ustedes saben, van en proceso. Estos reglamentos, aseguró la alcaldesa, deberán estar concluidos antes de que termine su administración, aunque sí dejó en claro que los acercamientos con Honda han sido de manera permanente, y hasta ahora no se ha presentado ningún tipo de reclamo en materia de seguridad ni en algún otro ámbito. La empresa ha estado totalmente en comunicación con nosotros, y hasta este momento no ha habido ningún reclamo, que por parte del municipio haya tenido que realizar, al contrario. La vivienda es otro de los puntos importantes a tratar, por lo que mantienen realizando los trabajos correspondientes, para que con esta inversión la sociedad se beneficie y no se vea afectada en ningún tipo de actividad. Será este miércoles cuando se coloque la primera piedra de esta gran obra, misma que será ante la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. El tema de la vivienda es el impulso también del tema de dónde estarían focalizadas las nuevas empresas que se van a venir a instalar a nuestro municipio, así como también ir planteando, de acuerdo a la cantidad de crecimiento poblacional que va a venir a nuestro municipio, cuáles serían algunas otras opciones en materia de infraestructura, en proyectos magnos, que podrían seguir generando precisamente la posibilidad del desarrollo de infraestructura. Para Dianoticias, Diana Rentería.